Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este día martes en la MLB. Y tenemos adicional un pronóstico para la Liga Argentina de Fútbol. El día sábado fue nuestro último video. Allí dejamos pronósticos para cinco juegos. Pero en total fueron seis pronósticos. De esos seis pronósticos tuvimos cinco aciertos. Resaltando la victoria de Boston Red Sox frente a Orioles. Que les indiqué que Boston Red Sox es la hembra. Y acertamos ese pronóstico. Con ese solo pronóstico tú doblabas tu inversión. Les voy a decir algo sobre Boston. Boston es un equipo que está peleando por entrar a los play-offs. Sin embargo, ustedes saben que su cuerpo de lanzadores, sus pickers, la verdad es que no inspiran mucha confianza. Por lo tanto, este equipo de aquí en adelante va a ganar muchos juegos. Pero lo positivo para ustedes como apostadores es que las casas de apuestas los van a estar dando como hembra. Ya que sus lanzadores, como les digo, no son de confianza. Entonces, cualquier lanzador rival será siempre el favorito. Entonces, este equipo va a ganar muchos juegos. Y muchos de esos juegos va a ser la hembra. Va a ser el underdog. Entonces, tengan ese dato ahí pendiente. Boston Red Sox. ¿Qué quiere decir esto? Que Boston Red Sox va a ganar todos los juegos. Por ejemplo, ahora le tocó una serie frente a Yankee. Pero sí va a ganar muchos juegos. Y en esos juegos va a ser hembra. Se los digo desde ya. Les indicamos en el mismo juego de Phyllis. Lo indicamos over y a ganar. En Runeline, acertamos esos dos pronósticos. Como diríamos, a White Sox a ganar. También acertamos allí. Brighwyr a ganar, que venía mal. También ganó. En total fueron cinco aciertos. El día de hoy vamos por más. Y vamos a empezar rápidamente con nuestro primer pronóstico. Vamos al juego entre Houston Astros. Visitando a Detroit Tigers. En el juego pasado, Hunter Brown, lanzador de Houston. Hizo su debut en la MLB. Lo hizo de buena manera ante Texas. Seis innings, tres hits. No permitió carreras y propinó cinco ponches en AAA. Tuvo nueve victorias, cuatro derrotas. Efectividad de 2.55. Y lo mejor, sus oponentes lo batearon para 186. Por parte de Detroit, Drew Hutchinson. Dos victorias, siete derrotas. Efectividad de 4.08. Nuestro pronóstico para este juego. Houston Astros a ganar. En nuestro segundo juego, no vamos a entrar en muchos detalles. Chicago Cops visita a New York Met con Jacob DeGrom frente a Adrian Samson. Adrian Samson tiene una victoria, cinco derrotas. Jacob DeGrom es todo lo contrario. Cinco victorias, una derrota. Sus oponentes le batean para 135 y su wiki es 0.55. Jacob DeGrom tiene 63 ponches en 43 innings. Nuestro pronóstico para este juego es New York Met con Handicap menos 1.5. Y tenemos una jugada exótica para este juego que es el over de ponches para Jacob DeGrom. La línea en este momento se encuentra en 9.5. Ya saben, ¿no? New York Met con Handicap menos 1.5. Y si no te gusta ese pronóstico, te tenemos como jugada exótica a Jacob DeGrom over the ponches en 9.5. Pasando al juego, entre Kansas City Royale visitando a Minnesota Twin. Joey Ryan, lanzador de Minnesota, tiene 10 victorias, 8 derrotas. Efectividad de 4.05. En casa le batean para 193. Chris Booby, lanzador de Kansas, tiene 2 victorias, 11 derrotas. Efectividad de 5.40. Pero en la ruta le batean sus oponentes para 291. En este juego tenemos dos pronósticos. Minnesota Twin a ganar. Y el over 8.5. Pasando al juego de interligas entre San Diego Padre. Visitando a los marineros de Seattle. Marineros tienen 7 victorias, 3 derrotas. Y San Diego 5 y 5 en sus últimos 10 juegos. El japonés Yu Darby, después del juego de las estrellas, tiene una efectividad de 3.13. Sus oponentes le batean para 210 en 9 juegos. Por parte de marineros Logan Gilbert, después del juego de las estrellas, tiene 9 aperturas. Su efectividad de 4.26. Sus oponentes le batean para 272. En este juego, marineros de Seattle, parte como el favorito. El macho, dieran alguno. Sin embargo, nuestro pronóstico para este juego es San Diego Padre a ganar. Y aquí, como ya les dije, San Diego Padre es la hembra de este juego. Nos vamos con esa hembra como la hembra del día. Y por último, tenemos el juego entre los bravos de Atlanta, visitando a los gigantes de San Francisco. Gigantes de San Francisco se llevó la victoria ayer. Kyle Ray será inicialista para Atlanta. Luego del juego de las estrellas, tiene 6 victorias, una derrota. Efectividad de 3.88. Y sus oponentes le batean para 232. Por parte de San Francisco, Jacob Juni, luego del juego de las estrellas. No tiene victorias, 4 derrotas. Efectividad de 5.06. Y sus oponentes le batean para 276. Nuestro pronóstico para este juego es bravos de Atlanta a ganar. Y adicional, como les dije, tenemos un pronóstico para la Liga de Argentina. Esto en cuanto a fútbol. Racing Club recibe la visita de Patronato. Aquí se están enfrentando el octavo frente al noveno. 28 y 27 puntos respectivamente. Racing viene de perder frente a estudiantes, siendo Racing visitante. Sin embargo, Racing tuvo la posición del balón en un 61%. Por su parte, Patronato viene de ganar en casa ante Platense. Pero allí Platense, que perdió, tuvo la mayor posesión del balón en un 55%. Y Patronato solo el 45%. Nuestro pronóstico para este juego es Racing Club de Avellaneda a ganar. No siendo más, pero el día de hoy nos estaremos viendo mañana, si Dios lo permite, con más pronósticos para la MLB y para la Champions League.